Muy buenas tardes, Panamá, sean bienvenidos a las dos horas más electricizantes de su televisor. Esto es Calle 7 Panamá y después de ver la victoria del equipo Escarlata en el día de ayer, quedó una nominación pendiente de esta competencia, donde el equipo rojo tendrá la oportunidad de decidir la suerte de un competidor Escarlata, debido a que la nominación es cruzada y sabiendo entonces que esta semana solamente son caballeros los nominados, un chico del equipo amarillo tendrá dificultades y problemas en este preciso momento, Panamá. Exactamente, Ramiro, y vamos a empezar de una vez con la nominación, los votos por parte del equipo Escarlata. Vamos a ver cuál será la estrategia que deciden utilizar y vamos a darle la primera oportunidad a Enrique. Bien, que supa, y nominado del día de hoy es... Eduardo. Primero voto de parte del equipo rojo hacia Eduardo el Granjero. Ahora, la oportunidad es para Denise. Adelante. Buenas tardes, Panamá. Bueno, yo creo que ya él sabe, así que Eduardo, también eres mi nominado. Prepárate. Bueno, parece ser entonces el siguiente equipo. Vamos a continuar. La siguiente persona en votar será Franklin, el también nominado. Buenas tardes, Panamá. Bueno, quiero felicitar al equipo. Buen trabajo ayer. Y, bueno, mi nominado es Adrián. Cambia la tendencia el señor Terry. Le da un voto al vaquero del oeste que tiene uno. Y Eduardo tiene dos hasta el momento. Vamos a ver cuál sigue siendo la dinámica de votación del equipo rojo. Y la oportunidad ahora es para Nati. Buenas tardes, Panamá. Bueno, sí, equipo. Ayer hicimos un excelente trabajo. Vamos a seguir haciéndolo así toda la semana para seguir nominando personas de equipo contrario. Y, bueno, ya estamos en un punto donde ya no hay que nominar a alguien porque es débil, sino simplemente porque ya vamos a una etapa verde y hay que ir sacando personas también fuertes. En este caso, el nominado del día de ayer es mi compañero de The Last Chance, Eduardo. Ay, no me odias por esto. Te quiero mucho. Voto por Eduardo. Mire cómo se ríe allá el señor Eduardo. Ahí entre el cariño de Nati y, por supuesto, la reacción que no te gusta saber que eres uno de los nominados porque obviamente es una sensación incómoda tener que defender tu posición en competencia, pero acá se viene a competir realmente. Vamos a seguir con más. La siguiente persona en votar es Mario. Adelante, el capitán del equipo. Buenas tardes, Panamá. Excelente rendimiento del día de ayer equipo. La verdad, dimos todos, siempre nos atuimos con la misma fuerza desde inicio hasta el final de competencia. Nos íbamos a las dos primeras. Lamentablemente no puedo hacer una barrida, pero aún así cerramos con fuerza. Quiero felicitar a todos los que fueran la última, a Franklin por ese esfuerzo al final que de verdad se notó, que le metió. Pero bueno, fue un empate sobre empate. Algo nunca antes he visto de lo que estaba en la temporada, pero bueno, la verdad, vamos a mantenernos así. Vamos a llenar el día y vamos a nominar. Chirola, Chirola. Y yo se lo he dicho de una vez apenas terminó la competencia y se lo dije en la cara. Yo dije, ¿sabes qué? Si vamos a nominar, te vamos a nominar a ti para que no hubiese problema. Y se lo dije a Eduardo de una vez. Eduardo va a ser nominado el día de hoy. No estamos subestimando a nadie. Yo sé que es un buen competidor, entró por de la chance, pero bueno, le toca a la Chirola el día de hoy. Y vamos a ver qué viene a dar el viernes o el lunes, ya sea el día de competencia. Así que vamos a meterle, pues, nominación para Eduardo. Un voto más entonces para el granjero de The Last Chance. Vamos a darle entonces la oportunidad a Mark. Bueno, Lalo, tú sabes, ¿no? En Rave, gran competidor Lalo, está Franklin, una nominación candente. Así que vas tú, Lalo. Entiendo por Lalo, Eduardo. Supongo, ¿no? Sí, y con esto entonces, Lalo es el nominado. Ahí se quita el suéter, vaya, dice que yo mismo soy. ¿Quién dijo miedo? Corazón. Garra y potencia. Oye, ¿de dónde Lalo? ¿Eso dónde salió? Lalo, ¿se quién es? Yo no me sabía ese sobrenombre suyo. Sí, bueno. Pero hable al micrófono, señor. Está como bravo, ¿qué le pasa? De parte del señor Mark, en verdad, a pesar de todo, bueno, hemos establecido una buena amistad y parece que me ha podado así. Y bueno. Eduardo. Eduardo. ¿Cómo te gusta la carne? Roja. Bueno, mañana vamos a comer carne roja. Cuídate, Franklin. Y bueno, nada, en verdad, lo único que quiero decirle al equipo rojo que sí, me tocaba, me tocaba y lo hablé con mi equipo también. Ayer cometí un error y si hubiese sido autonominación, yo me iba a autonominar por el error que cometí. Franklin, no sé si en algún momento le dijiste a tu capitán o escuché que le dijiste a muchas personas ¿a quién vas a nominar? Quiero a Eduardo, el día de ayer, pero fue propia, salió Rave. Y bueno, en esta ocasión, si en algún momento querías decírmelo, me lo hubieras dicho ya, quiero rendimiento, no sé cómo van a ser las cartas, cómo se van a jugar, pero aquí a veces no es el que tiene la mejor carta, sino quién sabe jugarla mejor. Y bueno, voy a dar todo, como siempre en cada competencia. Así que nada. Entiendo yo que este sería como la ropa vieja, ¿no? Por la carne roja, digo, vaya. Mira, primero que todo, yo sé que tú eres un buen competidor, y bueno, yo no voté por ti, votó mi equipo. Sí, pero... Y segundo, si mi equipo, si mi equipo, si mi equipo, espérate, por una cosa es que te dijeron y otra cosa es que yo haya dicho. Pero bueno... No confundan las dos cosas. Pero si dices eso, si dices eso a los camerinos, ¿por qué no me lo dicen en la cara? Si mi equipo decidió tirarte a ti, por la misma razón que tu equipo te decidió tirarte a ti en la última prueba, porque ninguno quería cargar con el peso de perder. En verdad, no estamos hablando de la última prueba, Franklin. Estamos hablando de que si realmente te querías medir a mí, porque tu mismo capitán me lo dijo, y me lo hubieses dicho. O sea, simplemente, aquí estamos para competir y quiero rendimiento en esta prueba. Yo estoy harto de esta vaina, ya me tienen hasta aquí todos los robos. Una vez Enrique dijo que las mujeres del equipo amarillo son los que cargan el equipo. Eso lo tengo aquí en mi cabeza todavía. Entonces, si tengo este tipo, sale por acá diciendo que nadie quería cargar el peso del equipo de Jermena. Producción, por favor, un día entero que compitamos en los malos hombres, para ver quién es quién. Dale, dale, vamos a competir en los malos hombres para ver quién es lo que es.